Es un gusto, por lo menos, tener esta reunión, la décima reunión ya del ACNO, diez años del ACNO. Se dice fácil, pero ha sido un viaje para muchos de nosotros que hemos visto crecer esta organización. Esta presentación yo quiero hablarles de un update de lo que está pasando en el ACNO, lo que estamos haciendo, en dónde estamos, cómo vemos el ACNO. En la siguiente presentación se pueden ver, esta presentación se dividen en tres secciones, el ACNO, su misión y su misión, los miembros del ACNO y los servicios que buscamos que el ACNO le devuelva a la comunidad. ¿Qué valores buscamos? ¿Qué valor aportamos? ¿Qué valor buscamos que el ACNO aporte a la comunidad? Hablando de la misión y la visión del ACNO, tenemos claro, y bueno, el ACNO, para quienes sean nuevos en estas situaciones, es el grupo de operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe. Es una organización que se busca constituir civil de carácter internacional, en fines de lucro, con sede en Montevideo, en Uruguay, y principalmente, como su nombre lo indica, esté conformada por los actores encargados de operar las redes de la región, las redes de Internet de la región. Esto hablando no solo de proveedores de Internet, estamos hablando de operadores en general, estamos hablando de universidades, estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones, de cualquier organización que se encarga de operar y de administrar una red. La misión del ACNO es reunir a las personas que operan las redes de Internet en los países de la región para intercambiar experiencias, participar de eventos y foros, y ser una organización referente en el área de interés. La visión que tiene del ACNO es fortalecer los vínculos entre los operadores de redes de la región y profesionales afines. Muchas veces nos hemos encontrado que los problemas técnicos entre las redes es muy fácil resolverlos una vez que tenemos el contacto de quién puede ayudarnos y tenemos la confianza de hablarles. Estas reuniones simplemente buscan eso, buscan que haya integración entre los operadores, que se forme una comunidad, que la comunidad funcione como tal. También buscamos generar conocimientos y fomentar la innovación a través de grupos de trabajo, de eso Lía les va a platicar un poco más adelante, fortalecer vínculos y realizar intervenciones de temas de estándares, tecnología y buenas prácticas. La siguiente, por favor. Los objetivos que tiene el ACNO es fomentar la discusión, promover el intercambio de información y aprender y colaborar. Aquí buscamos que se rompan las barreras que puedan existir entre diferentes operadores, diferentes actores de Internet, que haya ese intercambio de información, de experiencia. Algunos podemos aprender muchas cosas de lo que los demás han hecho y de lo que los demás pueden compartir. Buscamos que haya una colaboración en el proceso del desarrollo de Internet, colaborando y compartiendo recomendaciones y mejores prácticas, responder las necesidades de capacitación de los operadores de Internet y de otras organizaciones que requieran capacitación en temas de operación de la red y participar activamente de las propuestas y desarrollo de políticas públicas en el área de su competencia para los países de la región. Buscamos también que el ACNO tenga y cumpla una cultura organizacional. La ACNO opera con una membresía que actúa en algunos roles de forma totalmente voluntaria. La mayoría de las actividades se realizan de manera no presencial y se realizan a distancia, dada la dispersión que tienen los miembros del ACNO. Respetamos y fomentamos la diversidad cultural, la comunicación efectiva y el comportamiento ético. Y nuestros compromisos son la excelencia, el servicio a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. Hablando de la estructura de membresía de la ACNO, la ACNO se compone de un comité de programa que se encarga de esto que han visto, de seleccionar, de recibir, evaluar y seleccionar las presentaciones que van a presentarse en las reuniones. De un directorio que nos encargamos de tener algunas discusiones que le den rumbo a lo que queremos y a la visión que tenemos y a la visión que nos comunica la comunidad de qué es la ACNO, de qué quieren que sea la ACNO. De grupos de trabajo que se enfocan en diversas tareas que se han identificado por la misma comunidad como cosas que tienen que atenderse o que pueden aportar valor para la misma comunidad y el resto de la comunidad, la gente que nos aporte ideas a la que le buscamos proveer servicios, a la que buscamos proveerle contenidos y a la que buscamos apoyar con toda la estructura que tenemos. para esto también contamos con la coordinación de Lía Solís que es el manager de la ACNO y Carmen Dennis que hace labores de secretaría con nosotros. El resto de la presentación Lía nos apoya con ella. Muchas gracias, estimado Edmundo. Bueno, continuando con la presentación voy a hablar un poquito del alcance de la ACNO. La ACNO es un referente latinoamericano técnico que cubre toda la parte de la región LAC. Es tan complicado encontrar gente reunida con un solo objetivo y la ACNO quiere hacer eso, quiere reunir a la comunidad técnica para que pueda centralizar información, pueda compartir experiencias, podamos resolver problemas entre personas operativas técnicas. En la lista del ACNO a la fecha tenemos 1.205 participantes. Además, esto habría que sumar aquellos individuales que tenemos dentro de los working groups que también tienen sus propias listas de trabajo. Tenemos 9 grupos de trabajo, a la fecha tenemos 10 eventos realizados los cuales se vuelven un poco ya reducidos en tiempo dadas las presentaciones que nosotros vamos teniendo y dado el interés de la comunidad en participar, por lo que también estamos implementando la modalidad de webinars. Tenemos más de 50 personas trabajando dentro de la comunidad de LACNO, trabajando para ustedes, en temas de coordinación, en temas de difusión en redes sociales, de preparar el tema de los webinars. Además, tenemos varias organizaciones que colaboran con nosotros, ¿no? Así como LACNI y como Internet Society. Acá vamos a, voy a presentar un resumen, voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero este es un trabajo que el Comité de Programas realiza, es un trabajo arduo, nos presenta acá unas estadísticas de lo que se lleva a cabo desde el 2015 al 2020, han sacado un ranking, tenemos cinco países que demuestran cuántos trabajos han presentado, tenemos a Brasil en primer lugar con 32 trabajos presentados y con 56 postulaciones, ¿no? Tenemos a Estados Unidos con 26 trabajos presentados en nuestros eventos, Argentina, Chile, Uruguay y en quinto lugar. Los principales ponentes en estos eventos han sido, en la sumatoria de estos cinco años, Thomas Lynch con siete trabajos presentados y en segundo, en el ranking, en el top, tenemos a Anaí Rebata en segundo lugar y en tercer lugar, Alejandro Acosta. En este slide yo quisiera resaltar la participación de Anaí como constante presentadora de nuestros eventos, interesantes presentaciones y muy dinámicas, realmente creo que muchos esperamos escucharla cada año y además porque representa a una comunidad muy poco participativa que es el tema de mujeres en esta comunidad, ¿no? Entonces creo que creemos que tenemos que seguir impulsando y creo que Anaí es un excelente referente. También tenemos un top de las organizaciones que han presentado más en este tiempo hasta este año mismo. Tenemos a LACNI con 18 presentaciones, NIC-BR con 12 presentaciones perdón y CISCO con 9 presentaciones postuladas. Y bueno, se repite el top subiendo NIC a un primer nivel en exponerlas. Esta es la presentación de estadísticas por género. Cabe notar que trabajos postulados este 2020 ha crecido en tema de presentaciones de género femenino y seleccionados claramente, ¿no? Bueno, ha habido una diferencia entre lo que va del año pasado. Hemos tenido una tendencia a subir y bueno, se ha perdido un poquito y refleja el esfuerzo que debemos hacer para promover más la participación. también se ha sacado las estadísticas de mujeres postulando por país y Brasil es el que es quien tiene mayor representación en temas de mujeres presentando en nuestros eventos. los temas que se han presentado son estos temas no son estadísticamente quiero decir no son no son estáticos los temas van evolucionando van incrementando de acuerdo a lo que la comunidad va pidiendo y bueno podemos ver también un crecimiento en el tema de ruteamiento en presentaciones de ruteamiento lo que hasta un tiempo atrás era llevaba el top el IPv6 ¿no? el directorio está compuesto por nuestro chair Ariel Weger en Mundo Casar en nuestro vice chair Hernán Franco Erika Vega Guillermo y Calvado Resende Jorge Lam tenemos diversidad de países en nuestro directorio lo mismo que en el comité de programa el comité de programa es quien se encarga de hacer todo este trabajo para este evento Jorge Villa Carlos Martínez Hugo Salgado Hernán Mogilevsky Natalia Marcela Olvizcay y Gustavo Mercado a quien damos enorme agradecimiento por el gran trabajo que han realizado en todos estos años ¿no? ¿qué servicios y qué aportamos con LACNOC? nosotros tenemos los los working groups específicos para temas tenemos el el grupo anti-abuse el B-COP de buenas prácticas capacitación NOCs NOCs nacionales en este punto me comento que al promover los NOCs nacionales del grupo de operadores de redes en cada país siempre ellos están a la orden a trabajar y ahora mismo ofrezco la ayuda del NOC de Bolivia para Alexander para sus investigaciones el grupo de DNS específico el IETF que ahora ha tenido un cambio y una reconformación de sus objetivos y un dinamismo IOT Peering y Routing también en este evento nuestro Chair Ariel ha anunciado el despliegue de nuestra página web que es un trabajo y un esfuerzo de todo el staff de LACNOC para la comunidad estamos trabajando para ustedes y realmente es un honor trabajar para toda la comunidad técnica y este es un pedacito de lo que queremos hacer este es un pedacito de lo que se ve y los invitamos a visitar la página web con una nueva imagen de nuestra organización por otro lado como les había comentado un nuevo emprendimiento que estamos haciendo como LACNOC son los webinars los webinars que de vez en cuando ustedes lo tienen los viernes por la tarde y también estamos abiertos a recibir sugerencias hasta ahora hemos tratado temas de routing y esperamos poder abarcar más temas tenemos a varias empresas que apuestan por esta iniciativa y por esta comunidad técnica pero al mismo tiempo nosotros seguimos buscando quienes quieran participar y también darles la oportunidad de que estas organizaciones que deseen ser nuestros sponsors se hagan conocer a través de nuestra comunidad técnica se pueden comunicar al correo electrónico sponsors arroba NOC.LAT también nos pueden seguir en las diferentes redes sociales los invitamos a participar activamente los invitamos a formar parte de esta comunidad y realmente agradecemos mucho a la organización de LACNIC de este maravilloso evento como siempre luciéndose gracias por apostar por LACNOC y bueno muchas gracias a todos por seguir participando en estas conferencias espero que en el siguiente evento podamos darnos el abrazo que hemos extrañado en este eso sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Lía tenemos una consulta de Mark Urban que dice hay redes académicas redes de investigación y educación como Red Clara o Cudi en México por ejemplo que sean miembros de LACNOC de no ser así sería conveniente que lo fueran cuáles serían los requisitos claro que sí de hecho muchas personas de Cudi tenemos personas activas en la comunidad de LACNOC ser parte de LACNOC no tiene costos simplemente tienen que suscribirse en la lista que está en nuestra página web ya son parte de la comunidad y no está restringido como dijo nuestro vicepresidente del directorio no está restringido a ISPs son todos los operadores de redes que desean participar y desean compartir conocimiento y también crear fortalecer la comunidad para tener un mejor internet están bienvenidos a participar